Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zeniton, tu youtuber calidad-precio y hoy vamos a reaccionar al lore del machete o el machete superior a la katana por parte de nuestro señor y servidor Sparkry. Este es el primer video que reaccionó de él, así que, sin más que decir, comencemos. El machete, arma portada por tu abuelo, con el cual, una noche estando borracho, se enfrentó contra el mismísimo mandinga en el cerro. En estos últimos meses han estado surgiendo muchos memes que engrandecen el machete como la mejor arma de corte que jamás haya concebido en la humanidad en la familia, sobre todo burlándose de la katana por la sobrevaloración que se le da a esta en los medios populares, diciendo que el machete es mucho más útil, mucho mejor y más superior que una katana. Así que, he decidido de una vez por todas, recopilar toda la información posible para responder la verdadera pregunta. ¿En realidad el machete es tan bueno como la gente cree o es solo una exageración con fines comédicos? Así que hoy, vamos a analizar a machete. Quiero decir, el machete. Déjame tu opinión. Y mientras escribes tu comentario, me gustaría presentarte OneXMate. No, no me presentes esto, por favor. Vamos a ver. Aquí. La construcción del machete es bastante sencilla. Al banco de un cuchillo es de un solo filo, suele medir unos 60 centímetros de largo, curvado en la punta con un filo que se agudiza en torno a esta. Una de las características del machete es que es bastante resistente y requiere poco mantenimiento, siendo que puede ser golpeado contra objetos duros sin perder integridad y de oxiarse sin presentar un inconveniente real. Hablando del óxido, eso de que el machete obtiene veneno al estar oxiado es algo parecido a lo que pasa con las espadas de los nórdicos, que al darles tan poco mantenimiento, éstas terminan oxiándose y causando tétanos al cortar a sus oponentes. Le robaron el aire acondicionado y salió a hacer justicia por su cuenta con un machete. Latinoamérica, señor. ...el cortar a sus oponentes. Entonces, sabiendo esto, para conocer los orígenes del machete, tendríamos que buscar armas y herramientas con una función similar. Vamos a repasar un poco de historia. Los orígenes del machete se remontan a antes de Cristo. Los egipcios contaban con una espada como sea de Copesh, la cual se desarrolló a partir de la secha de guerra. Podemos ver que la idea de combinar la hoja de la espada con el peso de un hacha es bastante antigua. De hecho, técnicamente la Copesh no cuenta como espada, sino como un hacha especializada. Así que movámonos a Europa, más concretamente a la península ibérica, en donde surgió la FAMPATEL. Se teoriza que esta arma es de origen céltico. La curvatura de este arma daba lugar a un efecto de hacha en el golpe. La eficiencia de esta arma quedaría demostrada en que tras las primeras peleas contra los ibéricos, los romanos mandaron a reforzar los bordes de sus escudos con hierro. A la verga. Lo que ha confortado de estas armas es que pasaban por un proceso de oxidación en el cual el hierro que iba a ser utilizado para crearlas era enterrado en el suelo, lo que da lugar a una particular oxidación y a ese curioso color negro con la cual la conocemos. Entre este grupo de armas antiguas con filo recurvo, hacia adentro podemos encontrar un ejemplo todavía más antiguo, como el Copis, un arma de la antigua Grecia, que de hecho se cree que está basada en la Copis egipcia, por su nombre y funcionalidad. Esta arma llegó a ser bastante utilizada al punto de ser una de las armas por defecto de los soplitas, reemplazando al clásico Sifos. Por cierto, el Copis tiene una hermana menor llamada Majaira, o Majaira, de la cual presuntamente viene el nombre de Machete. Se cree que justamente la Copis es el predecesor de armas como el Falcate Ibérica o el Kukri, de Nepalm. El Shatagan también entra dentro de esta categoría, y hablando de la Edad Media, creo que fue en esta época donde el Machete terminó de curar forma, con la aparición del Braga Marte. Una espada pesada con su peso enfocado en la punta. Una espada pesada para curar forma, con la aparición del Braga Marte. Una espada pesada, con su peso enfocado en la punta, para poder generar el momentum de un hacha. Así como las anteriores espadas que ya habíamos visto previamente. Y por lo visto, los primeros inicios del Machete, así como lo conocemos. Después de todo, tiene una forma muy similar a este. Así que habiendo visto los precesores del Machete, ¿cuándo se desarrollaron los Machetes que hoy en día conocemos? Bueno, como herramienta agrícola que es, es imposible atar una fecha exacta de su creación. Y lo más posible, es que haya descendido de alguna de las herramientas ya nombradas con el tiempo. Sin embargo, en un diccionario del siglo XVIII, se puede encontrar la siguiente definición de Machete. Cuchillo grande, empleado por los campesinos que lo llevan en el cinturón. También, espada corta. Así que, aunque no sepamos realmente la fecha y hora exacta del origen de esta poderosa herramienta, podemos darnos la idea de sus orígenes. Ahora, el Machete siendo el arma agrícola que es, proliferó sobre todo en las zonas tropicales, donde la densa maleza selvática impedía el paso. Es por eso que tuvo un alto impacto durante las épocas coloniales en Sudamérica, sobre todo en lugares como Colombia, México o Puerto Rico, porque era fácil costearse uno y era perfecto para el trabajo de un espacio en la selva. Y debido a la relación histórica de los latinos, con las actividades agrícolas en sectores tropicales y subtropicales como la cosecha de la caña de azúcar, el machete ha sido visto como un símbolo cultural comparable en importancia a la hoz en otras culturas. De hecho, la bandera angola tiene un machete en representación de los agrícolas locales. Obviamente, los españoles cometieron el graso error de otorgarle a los criollos y nativos tales armas, pues, aunque parezca... Pero si los nativos eran de diablo españoles. Si no, preguntarle a los canqueños cuando fueron a masacrar a los aztecas. El machete realmente sí tiene una historia bélica bastante amplia, siendo un símbolo de revolución, ya que los combatientes, muchas veces campesinos de bajos recursos, combatían con lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano en ese tiempo era un machete. Durante las guerras de independencia de Cuba, el machete se convirtió en el arma más icónica, aunque tuvo un uso limitado en el campo de batalla. Fue utilizado en la independencia mexicana en 1810, para combatir a las tropas realistas. Pero el machete realmente mostróse una herramienta impresionante durante la segunda intervención francesa en México. En la batalla de Puebla de 1862, los soldados mexicanos armados con machetes se enfrentaron a los soldados de élite franceses, a los cuales despedazaron literalmente. Fue una historia histórica que al día de hoy se celebra. De hecho, en México, la importancia del machete fue tal que tiene canciones y hasta un baile que le rinda homenaje. Curiosamente, en Bolivia tienen una danza de guerra en la que se usa este arma. En Puerto Rico, la versión revolucionaria de su himno mencionaba en varias instancias al machete, y como este les traería la libertad. Incluso llegaron a hacer cargas de caballería portando este arma. La primera realizada fue el 4 de noviembre de 1868, por Máximo González, quien luego se convertiría en general en jefe de... Bueno, es verdad, las armas de fuego ya estaban bastante modernas como para que fuera esto, pero sí, la posibilidad de un combate cercano con machete era real. O sea, bueno, hoy en día todavía lo es. No por nada los soldados llevan bayonetas y cuchillos todavía. Del ejército cubano. En mi investigación, incluso llegué a encontrar un trabajo completo acerca de la importancia del machete en Antioca, una ciudad de Turquía. El machete sigue siendo un símbolo importante en la cultura a día de hoy. En Puerto Rico, el ejército popular boricua ha utilizado el machete como símbolo importante en su bandera. Incluso se los apodó como macheteros. Otros grupos paramilitares que han adoptado el machete son la FARC colombiana y los cárteres mexicanos. A lo largo de la historia moderna, el machete también ha recibido innumerables modificaciones. ¿Como cuál? A los variantes más pesadas, más largas o más pequeñas. Pero sin dudas, lo más interesante son los machetes tácticos que diversos ejércitos han adoptado. Como el brasileño, que incluye un machete en su quinta de selva. E incluso el ejército estadounidense ha empleado el machete para sus unidades. Si lo piensan bien, el machete es bastante similar al AK porque... Hay un mito de que un tipo golpeó un AK-47 con un machete y la rompió. O sea, la golpeó por aquí y la arma se rompió. Debe ser verdad la vaga. Son armas ampliamente utilizadas por su bajo costo y facilidad de uso. Otro logro destacable del machete es el de haber vencido al diablo. La fuente es mi abuelo. Ayer peleé con el diablo que dicen que es muy bravo. Le pegué una machetera que yo me quedé asombrado. Ahora, yo sé que ustedes se están esperando a que compara el machete con la katana. Ay, no. No quiero esto. Ahora, la botella importa. Siempre importó la botella, señores. Ana, porque a ver... Vamos a ver, vamos a comprar el machete con la katana. Si tu mayor logro como arma es hacer algo que una herramienta agrícola puede hacer, la verdad es que no entiendo por qué la pondrían en un pedestal. Siendo sincero, comparar ambas armas es realmente injusto. Y por supuesto que lo voy a hacer. Alcance, la katana, obviamente. Adorno, la katana. Pues valorada, la katana. Sí, sí. Implacidad. El machete. Sí, sí. Actilidad. No lo ha sido, pero habilidad. Mas 20, menos. Actilidad. Sí, no. No, sí. No, el machete. Muchas personas me han recalcado varias veces que la katana necesita entrenamiento para usarse adecuadamente Yo sinceramente no veo la lógica en que un arma sea mejor por requerir más habilidad ¿Por qué elegirías una... Eso depende de lo que estemos evaluando Porque obviamente hay ciertas cosas donde sí, obligatoriamente la diferencia de habilidad No se tiene que tomar en cuenta para que una funcione mejor que la otra Pero por ejemplo con este tipo de cosas a corto alcance Obviamente el machete gana porque cualquiera lo puede usar Un arma letal en buenas manos cuando puedes optar por un arma letal en cualquier mano A lo largo de la historia el machete ha sido utilizado en situaciones reales de lucha Y ha demostrado ser una herramienta confiable y efectiva a lo largo y ancho del globo Al contrario que la katana, cuya actuación estuvo mayormente limitada a unas islas apartadas del resto del mundo Y por eso es que el machete sigue siendo un símbolo tan respetado en muchas culturas y comunidades de hoy en día Mientras que la katana sostiene su popularidad en mitos y productos de entretenimiento ¿Sabes algo chistoso? La verdad es que cuando me pidieron que haga un video del machete en el video de la katana Sinceramente me quedé como, bro, what the fuck, ¿por qué le dedicaré un video al machete? Pero tras pensarlo por un momento y ponerme a investigar Me di cuenta no solo del impacto cultural que tiene Sino también de lo importante que es para el día a día de muchas personas Bueno, es verdad Bueno, es verdad, este, yo quiero la de la bayoneta Es culpa por incitar una aliada de personas que son Sobrevaloran el machete y dicen que la katana no es para tanto Pero la verdad, no entiendo por qué la gente se enojaría Digo, las personas que sobrevaloran la katana Lo hacen apoyar a ser mito como que es más veloz Afirmación que se sostiene en la absoluta nada Al machete no se le tiene la presión e importancia cultural Por ser un arma de una casta elitista Sino por haber demostrado su efectividad Espero que te haya gustado el video Y si es así, dale like, dejame un comentario Y compartí este video con tu amigo que dice que la katana es God Un gran saludo a HidrateHT Y así claramente El machete es God y la katana es ZZZ Tenía que decir y se dedico Como también a Mate Adiós Bueno, este video estuvo interesante El de machete, voy a esperar a ver si algún día saca el de El de la bayoneta Para ver que locura saca Pero bueno, sin más que decir Yo soy Yoha Alcenicron Y nos vemos